El velerista peruano Estefano Pesquera ya se encuentra en Río de Janeiro y aprovechó para mostrar a través de sus redes sociales la embarcación que utilizará en los Juegos Olímpicos el próximo 8 de agosto. Además, destacó la importancia y el orgullo que para él significa representar los colores nacionales en Río 2016. Por otro lado, el atleta David Torrance rompió su primer registro oficial como peruano al establecer un nuevo récord nacional de 1.500 metros para correr 3 minutos 34 segundos y 95 centésimas. La nueva marca la realizó en la American Track League, llevada a cabo en los Estados Unidos.